qué tal queridas amigas queridos amigos muy buen día hoy es miércoles ya 13 de septiembre es el ombligo de la semana y aquí estamos sus inigualables amigos miguel el tapatío miguel el pato tío aquí en tijuana es el pato lucas aquí su servidor jose saldaña rico acompañado de la tía juana esta muñequita recién peinadita venida desde la comunidad pai pai en baja california y le damos la bienvenida a este que es el programa número 89 de la tercera temporada y última de un rico café con saldaña este programa es un viaje virtual a ese pasado que lo hacemos presente con un solo movimiento de dedos por ello agradecemos mucho porque su presencia es nuestra razón de hacer este espacio y de esa manera nosotros le decimos que tijuana es historia de familias que tijuana es el lugar donde inicia latinoamérica y gabriela fernández jiménez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros rafael amaral ramírez de igual manera y en este que es el programa 89 lo iniciamos con nuestra canción a tijuana espero les guste los juntos con nuestra canción a tijuana que son más que la gente te lo crees de la canción que se ve al final de la canción porque has sufrido mucho eres más fuerte has visto la banda de antes y ahora aunque la mente a la canción que se ve al final de la canción que se ve la canción que se verá Conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana. Te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana. Siempre me haces sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana. Y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde niño. Muchísimas gracias a quienes están haciendo presentes. Y voy a comentar algo de este día. Porque recuerden que en días pasados les estábamos invitando a un evento de teatro que es hoy a las 7 de la noche en las instalaciones del teatro de la UABC. Y ahí se presenta el amigo incómodo. Y de esa manera les hacemos presente esa invitación. Y como también ustedes se dan cuenta, Rafael, por qué será la última temporada. Porque mi salud ya no está al 100%, Rafael. Y quiero pasar la batuta a quien lo acepte. De tal manera que estoy invitando a quienes quisieran tomar ese tan especial trabajo. Esta batuta, la etapa generacional es una de las razones. Por eso será la última temporada. Estamos también haciéndoles referencia de que ese cuento de Rosarito de Juan Manuel, Nieto y Nestrosa, está esperando un dueño. porque en este rico café con saldaña regalamos tazas, regalamos coricos y también regalamos libros. De tal manera que el día de hoy, así como yo regalo, también recibo regalos. Si ya se dieron cuenta que está la tía Juana, que es un regalo de un extraordinario amigo nuestro. Y el día de ayer me dieron la satisfacción enorme de haberme regalado el Lamlito, este muñeco que se refleja en todos sentidos mi sentido político de ser. Porque de esa manera nosotros, todo en la vida, todo es político. Hay que entenderlo. Y de esa manera nosotros agradecemos la presencia de Ricardo Torres Lira, de Humberto y Felicidad Silva. Y continuamos con la presencia de Lamlito desde las mañaneras se vino a Tijuana. Y yo le quiero decir, Lamlito, que la señora María Rubio de Sandoval tuvo a bien desde hace mucho tiempo, cuando todavía Lamlito estaba joven, hacer un asilo de ancianos en Tijuana, San Vicente de Paul. Entonces, por eso, por el bien de todos, primero los ancianitos, de tal manera que ese es un legado de alguien tijuanense. Continuamos con nuestra canción a Tijuana que hay que dar el testimonio de que es autoría de Carlos Cortés Bustamante y es la interpretación de don Raúl Rodríguez. Continuamos. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza no puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir muy importante Tijuana de mi amor te amo Tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pongo toda mi esperanza tu eres mi tesoro desde mi amor y tu ade mi amor te amo Tijuana mi orgullo semente se al nombrarte mi Dios te lleve siempre de la mano te doy mi corazón te amo Tijuana este que es el programa número 89 de la tercera y última temporada le dice a Carlos Pina que si quiere tomar la batuta con mucho gusto se lo doy porque estamos ya en la última temporada en esta tercera y ya la salud no es al cien por ciento entonces por eso queremos pasar esa batuta don Jesús Saucedo y esto también va para Pablito Rodríguez porque me dice yo quiero mis libros si todo el mundo que quiera libros nada más tiene que venir por ellos ni modo que se los lleve yo este libro que está aquí que es el libro de cuentos de Rosarito de Juan Manuel Nieto y Nestroza pues está disponible para ustedes va a ser un tanto cuanto llenar esos zapatos todo mundo puede llenar los zapatos de quien quiera de tal manera que el día de hoy también tenemos el pensamiento del día no se preocupen por el pasado concéntrense en el presente a partir de ahora todos deben seguir un camino sublime no den lugar a los celos al odio o a los malos sentimientos sigan la misión de ayuda siempre jamás lastimes no se preocupen por el pasado concéntrense en el presente a partir de ahora todos deben seguir un camino sublime no den lugar a los celos al odio o a los malos sentimientos sigan la misión de ayuda siempre y jamás lastimes ese es el pensamiento del día y como se dan cuenta en esta ocasión no tengo nuevamente invitada ni invitado porque así ha sucedido en este espacio me aseguran que van a venir y se hacen patos como Ana Luisa Barrón que está invitada desde hace años y no ha podido venir entonces un abrazo a Ana Luisa y un especial agradecimiento a Gabriel Fierro González muchas felicidades por tu cumpleaños y tenemos en este espacio las palabras de un maestro que fue primero alumno y luego maestro en la escuela 20 de noviembre allá por la mesa entonces aquí continuamos con esa interesantísima charla estaba porque se pudo haber ido por ejemplo a Chihuahua se pudo ir por otra frontera pero se viene a Tijuana si es curioso porque nosotros fuimos seis hermanos seis hijos de ellos y cada quien nació en un en un lugar eso le da idea de lo que mi padre tenía que ir de una plaza a otra tu padre y tu madre claro la familia el primero me acuerdo la hermana mayor supe que había nacido en el paso texas y ella como se llama laura laura quiñones si ella ya falleció luego vino pues yo don Ramón yo nací en Fresno California California luego otro hermano otra hermana Eleuteria Quiñones ella nació en Durango fue una escapadita que se dio mi madre ella nació fue la única que nació acá fíjense como eso es historia de familias y de esa manera este programa está aumentando la cantidad de nombres y apellidos que no deben olvidarse que van a estar presentes gracias a que ustedes hacen presencia como lo están haciendo en este momento después vino otro hermano Mario Mario Quiñones él nació en Phoenix Arizona luego otro hermano más más chico Eustaquio Quiñones él nació en un pueblo que está exactamente en la pura en el límite del entre California y Arizona un pueblito algodonero ahí Blight se llama fíjense como estoy dándole las gracias a Sergio Gutiérrez el famoso conejo amigo de infancia de juventud y demás y está aquí con nosotros presente también tiene desde hace mucho tiempo invitación a que venga a platicar historia de familias y la familia Gutiérrez pues es una familia muy importante en la ciudad de tal manera que estamos escuchando la voz de quien fue primero alumno y luego maestro de la escuela 20 de noviembre en la mesa don Ramón Quiñones Sosa Blight California y por fin la última hermana la más chica nació en 1930 en Anaheim California y su nombre es Sara Quiñones Sara también ellos ya excepto Mario y yo nada más quedamos todavía vivos maestro Ramón Quiñones estaba platicando usted que José Sánchez José la G de genera Gregorio José Gregorio José Gregorio Sánchez Ocampo el maestro muy reconocido de Tijuana así fue tuvo que tener una conducta que usted quiso imitar platíquenos siempre siempre le admiré yo en todos sentidos tenía él una personalidad muy hermosa era muy elegante en el vestir muy limpio fíjense como estamos hablando ya a través de otra persona que es el maestro Ramón Quiñones de otro extraordinario maestro José Gregorio Sánchez él fue el director de la escuela Miguel F Martínez José Gregorio Sánchez y cuando se hace pretente Tarcicio Villarroel Hernández le digo que este regalo que es el amlito que tanto aprecio es un regalo de el SWAT 5 y 10 tuvieron a bien por la ideología que tenemos regalarme este extraordinario muñeco que a partir de hoy se hace presente para entender primero las frases primero el bienestar para todos eso es importante y olvidarse de la tragedia que tuvimos con Fox y con Calderón entre otras personas entonces esa es la razón porque la que estoy presumiendo con muchísimo gusto a mi amlito un regalo de SWAT 5 y 10 mucho muy correcto en el hablar tenía una letra hermosa y era muy competente como maestro y él era maestro de vocación él traía ya en su mente la 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 meta de dedicarse a eso porque no estuvo en ninguna de las normales famosas y sin embargo yo lo admiro como maestro como a muy poco se ha admirado y usted decide tomar esa carrera desde luego desde el momento en que él mencionó la primera vez eso y nos decía cuáles eran las ventajas sobre todo porque él se sentía así sentía que estaba completo que estaba completamente realizado como como persona enseñando y lo sabía hacer hermosamente bueno aquí vamos a imaginarnos y lo estoy haciendo en una en una plática con el profesor ramón quiñones allá en sus años tenías 15 o 20 años yo no sé cuántos y don pantaleón quiñones y que le dice el profesor ramón quiñones papá padre voy a hacer lo que tú haces andar de un lado de un lado para otro porque los profesores en ese tiempo trabajaban no establecidos las escuelitas no eran fácil de de ubicar se abrían una escuelita y a veces no 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 progresaba y tenían que cambiar se puede decir que en cierta forma había parecido entre el trabajo de vendedor ambulante al maestro ambulante si hay cierta variante desde luego claro que hubo necesidad de desplazarse ¿no? pero el la raíz jamás jamás así la abandoné a mí me gusta vivir en una sola parte porque mi madre que era opuesta en la forma de pensar de él ella decía mira hijo siempre procura sentar tus sus raíces en un solo lugar acuérdate que hay un dicho que dice que piedra que rueda no crea nada de lama ni nada se le pega ni nada se queda todos se quedan en irse rodando y lo mismo pasa con las personas la que ande de aquí de aquí para allá y de allá para acá no tiene la oportunidad de de fincar una casita de arraigarse ahí ¿verdad? y usted se recibió de maestro ¿en dónde? en la escuela normal rural de San Ignacio que desapareció en 1943 en Baja California Sur Baja California Sur y se decide bueno más bien las autoridades deciden dirigirlo hacia Tijuana bien miren en aquel tiempo don Lázaro Cárdenas el general un presidente grande también por muchas causas en mi concepto fue el más visionario de todos aquellos que anduvieron eh jogueándose en la revolución fíjense ustedes lo que estamos oyendo de un extraordinario maestro el general Lázaro Cárdenas fue el más visionario de todos aquellos que anduvieron en la revolución ¿qué tal? entonces eso es una de las razones por las que hacemos este concepto de programa de un rico café con saldaña porque en la plática salen las verdades que pesan toneladas él tenía desde luego otros planes eh en relación a lo que hicieron otros ¿no? algunos eh quisieron enriquecerse lo hicieron él pues no creo que que haya sido tan tonto para no aprovechar la situación en cierto grado ¿no? pero fue un gran hombre él al hacerse cargo de la presidencia lo primero que hizo fue poner en práctica una idea que sin duda alguna le estuvo insistiendo en su mente que debería hacer porque él se dio cuenta en sus andanzas por los rincones distintos de la república de que había un enorme problema en el aspecto de educación no había escuelas ¿por qué? porque no había maestros que las atendieran y era muy pobre la población ¿por qué no había maestros? porque los escasos maestros que iban a las escuelas normales urbanas pues preferían vivir en las ciudades y trabajar allí entonces él dijo el remedio ¿cuál es? este seguramente tuvo asesoramiento de gente muy sabia al respecto y él emitió un una iniciativa al congreso proponiendo que se creara cuando menos una escuela normal rural en cada estado por si no lo sabían entonces repetimos el general Lázaro Cárdenas siendo presidente propuso si entonces se aprobó en el congreso y se llevó a cabo que se creara una escuela cuando menos normal rural no urbana normal rural en cada estado fíjense como nosotros queridos amigos queridas estamos recordando extraordinaria charla con el maestro Ramón Quiñones y él estaba comentando que el general Lázaro Cárdenas del Río pues sugirió hacer una escuela normal rural en cada estado queremos también decirles que aquí en Tijuana fue el que clausuró el centro turístico de agua caliente y lo convirtió en instituto técnico industrial una escuela prevocacional entonces esas son las razones por las que nosotros queremos dar a conocer que en ese pasado existen extraordinarios momentos como el que estamos escuchando de un maestro que en la zona de la mesa en la escuela 20 de noviembre hizo su vida entonces continuamos con este programa que es el 89 agradeciéndole a quienes hacen posible esto queridas amigas queridos amigos miren me regalaron el amlito el personal de SWATMIT Lázaro Cárdenas pero tengo patrocinadores como las tortas cubanas de OTAY 664 181 6400 estamos en la farmacia internacional calle tercera y niños héroes en Tijuana y también tengo el patrocinio de Alejandro Rodríguez que es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez boca brava entonces muchísimas gracias por tus palabras Tarcicio Villarroel Hernández pero estoy extraordinariamente agradecido con haber estado viviendo el tiempo de AMLO porque tuvimos la esperanza de hacer un cambio con Fox y nos fue de la patada con Calderón peor todavía entonces muchísimas gracias por tus palabras y si soy fanático de AMLO claro que si muchísimas gracias a Mario Fierro a Guillermo Vidrio Ruiz y les estoy comentando que estamos nosotros siendo patrocinados por Armando Abaquian Gámez también Abaquian nos lleva el apellido a la Internacional Ensalada César el Hotel César y la cuna de esa Internacional Ensalada también tenemos el patrocinio del Circo del Mármol Circo del Mármol tiene en pisos y a su lejos los mejores precios en ambas Californias entonces en ese contexto pues es precisamente el agradecimiento primero que el señor nos dé un día más para hacer este programa y luego de hablar de nuestros patrocinadores compartan el trabajo y se lo vamos a agradecer siempre estamos escuchando la voz del maestro Ramón Quiñones Sosa él fue alumno primero en la escuela 20 de noviembre y después maestro y estaba diciéndonos que el general Lázaro Cárdenas entre otras cosas sugirió que en cada estado hubiera una escuela normal continuamos con esta charla el requisito siguiente esa escuela debería ser un internado el gobierno la sostendría ahí iba uno y ahí había comedor había todo dormitorio era un internado y claro no le costaba a uno nada nada el gobierno pagaba todo yo recuerdo porque yo fui presidente del consejo de administración ahí en la escuela normal y nuestra ración era de 20 centavos por comida o sea 20 centavos 60 centavos diarios 60 centavos 18 pesos al mes oígame estamos en México si como no moneda nacional 15 20 es que es bien importante en Tijuana acuérdense que se manejaban los dólares si siempre siempre pero aquí estamos hablando de 20 centavos de 20 centavos moneda nacional pesos pesos 20 centavos de esos que de solecito así es entonces 18 pesos al mes 18 pesos al mes señoras y señores se podía vivir con 18 pesos al mes era tal vez imposible pues si va a un restaurante no no comería con 18 pesos pero ahí la teníamos una cooperativa los 18 pesos de cada estudiante pues ya en conjunto pues ya eran éramos 225 220 etcétera más de 200 y esto era digamos favorable para hacer un una cantidad fuerte de dinero lo que se llama la prorata para unir fuerzas económicas entonces se compraba la secretaría proporcionaba por ejemplo un camión y en ese iban a Santa Rosalía entonces era un día de camino porque no había carretera como la de ahora en una hora estaba uno allá iba el camión y por toneladas al mayoreo se compraba todo a precios muy bajos yo creo que esto también fue idea suya yo estoy seguro que fue idea suya juntar ese dinerito en lugar de que anduvieran de un lado para otro viendo a su padre en la imaginación que dijo mi padre hacía esto y aquí en la escuela podemos unir los 20 centavistas por acá los 20 por acá los 60 diarios y juntar los de Juanito los de Pedro los de todos y comprar bueno eso me da la impresión no crean ya había organización al respecto el gobierno impuso porque no había otra forma si le hubieran dado a cada uno la beca así en efectivo no creo que se hubiera hecho nada lo malgasta se administraba y había una persona económica así le decían la económica era una plaza especial para administrar ese dinero y hacer las compras pero había por otro lado un consejo de estudiantes que también participaba en eso nosotros contribuíamos a administrar también todos los aspectos de la escuela ¿cuál fue su primer grado que usted dio clases? me tocó una escuela parecida a la que ocupó mi maestro José G. Sánchez José G. Sánchez en el Valle de las Palmas allá precioso ese valle estaba en ese tiempo yo me imagino estaba completamente solo nada más las parcelas que eran muy grandes tenían su casa de la agricultora no había poblado ni carretera tampoco se iba uno caballo o carro muy difícil y puro veredicta y pues ahí estaba en la escuela y me asignaron y tenía yo también primero segundo y tercer año ¿cuántos alumnos tenía? yo tenía allí en esa escuela eran 48 ¿no era Loma Bonita ¿verdad? ¿no se llamaba Loma Bonita? ¿la escuela? no se llamaba Alberto Correa creo que todavía se llama Alberto Correa ¿en qué año? en el año de 1942 ¿durante la segunda guerra mundial? sí ya estaba en pleno auge bueno pero usted se viene después a Tijuana bien es desde luego el anhelo de todo maestro rural pues ir mejorando ¿no? de lugar y claro estuve yo muy a gusto ahí y después pasé a los dos años a la ciudad me comisionaron en la escuela José María Larroque ahí en 1944 Fermín Cota muchísimas gracias por estar aquí Jesús Pepe Chuy Ruiz muchísimas gracias y me dice para que sepas Tarcicio que ya me están diciendo que me secundan en mi fanatismo con AMLO entonces qué bueno que hay eco al respecto Fermín Cota estás oyendo las palabras la voz del maestro Ramón Quiñones Sosa que primero fue alumno de la escuela 20 de noviembre y luego fue maestro en esa escuela a la escuela Miguel F. Martínez era director mi querido maestro José G. Sánchez era director de la escuela en ese año de ahí pasé a la escuela Álvaro Obregón ahí estuve cuatro años y como fui de origen campesino pues quise siempre ir a trabajar la tierra y aquí pues ya estaban todas las parcelas ocupadas entonces le ayudaba mi padre claro en la que fue de él aquí en la mesa y solicité el cambio mexical ya estaba con familia me había casado y nos fuimos allá nos dieron plaza allá estuvimos dos años trabajamos en una escuela que se llamaba José María Morelos en el ejido Morelos esa sección se llamó no sé si todavía campo 19 dos años vamos a hacer un paréntesis antes porque vamos a recalcar un poco su actividad en la escuela Álvaro Obregón encuentra usted a su media mar naranja platiquemos pues sí a ella la conocí en la escuela José María Larroque y el antes también maestra maestra sí éramos compañeros ahí pues ya nos relacionamos y luego nos casamos y ahora tienen cuántos hijos hubo seis ella ya falleció su esposa ya falleció sí pues yo tengo 83 años y era de mi edad más o menos maestro pero yo recuerdo que en la escuela Álvaro Obregón hay una cantidad increíble de documentos en donde usted exhorta a los compañeros a formar el sindicato esa es una cosa muy interesante cómo se fue organizando el magisterio para defender defender lo justo miren las primeras planas de esos periódicos de los cuarentas hablaban de que había huelga magisterial porque no se les pagaba se les pagaba una miseria es la verdad siempre se les ha pagado mal pero en los cuarentas a los profesores se les pagaba una miseria y había constantes luchas se van a parar las clases y hay que organizarse o sea y ustedes fueron de ese grupo de compañeros que unieron pues la necesidad se puede decir por un lado y la justicia por otro para mejorar su estatus bien hubo pues muchos factores que contribuyeron para que llegáramos nosotros a organizar la primera huelga ha habido dos huelgas muy grandes cada una duró más de un mes y medio fíjense ustedes lo que estamos escuchando que en el magisterio hubo la necesidad de llegar al extremo de la huelga parar labores para lograr las satisfacciones de un empleo entonces y aparte del magisterio imagínense qué tan importante es lo que estamos escuchando como usted dice tuvo el el más grande motivo para que eso fuera posible primero este vamos a analizar una situación muy pues especial que aconteció hubo ya declaración de guerra a nivel mundial y acá en Estados Unidos de estar todo muy bajo empezó a haber mucho trabajo porque se abrieron fábricas para hacer aviones etcétera etcétera y toda la gente encontró trabajo y el hombre al ejército la gran parte ¿no? y eso usted sabe lo que quiere lo que significa hay mucho dinero y habiendo mucho dinero empieza el aspecto económico a avivarse activarse demasiado y empieza a subir los sueldos y eso trae como consecuencia que los precios también suban etcétera etcétera entonces nosotros aquí ganando pesos yo recuerdo por esos tiempos yo ganaba lo que son 10 pesos diarios si los sueldos de acuerdo con los documentos eran de 325 pesos para el director y era la que ganaba más que era Margarita Ruiz entonces ahí en la escuela en la secundaria en la Álvaro Obregón sí Álvaro Obregón bien pues entonces esos 300 pesos se redujeron en poder adquisitivo por una circunstancia muy especial Baja California estuvo aislada completo 100% para el interior de México no había carretera no había campo aéreo en Tijuana pues no había comunicación la única era por Ensenada que era muy precaria verdad muy poco venían los barcos ahí y pues nuestra marina mercante muy pues muy humilde muy pobre entonces el 100% de los productos que se usaban en todos los órdenes principalmente en alimenticio venían de Estados Unidos y allá subieron los precios y los sueldos aquí subieron los precios muy altos pero no los sueldos y eso llegó un momento en que causó pues sus respectivos estragos en principalmente los empleados públicos porque la gente como quiere que sea pues vendían aunque sea pepitas pero en dólares porque venía mucho norteamericano como siempre o trabajaban en licor gracias Roque mira aquí tengo a Milito ya y ganaban en dólares a nosotros entonces estuvimos estudiando y estudiando y estudiando el caso hasta que primero empezamos a visitar a los diferentes sindicatos y a tener reuniones con los padres de familia para explicar la situación y nuestras intenciones de llegar al último extremo y ese iba a ser una huelga fue en 1946 cuando se hizo la primera entonces nos organizamos organizamos los comités de huelga de diferentes niveles que había el preescolar el de primarias y ya el de secundarias y este se nombraron varios comités de huelgas y afortunadamente pues no hubo ninguna oposición de ningún lado todo el mundo nos apoyó y se organizó y se declaró la fíjense cómo estamos escuchando esta charla con el maestro Ramón Quiñones Sosa desde hace muchos ayeres obtuvimos pues no lo que queríamos pero sí algo entonces se originó un sobresueldo de 35% ese sobresueldo se acordó que no se iba a declarar como aumento en el sueldo sino que la Secretaría de Educación iba a pasar al territorio ese dinero para que se nos diera de acuerdo con nuestros sueldos y no como no hemos aumentado el sueldo del maestro de Baja California para que no se alborotaran todos los maestros de la República y pidieran aumento esto es resultado de un comité de lucha pero el que lo encabezaba era usted bueno en ese tiempo yo fui el presidente del comité coordinador de todos los comités de huelga y está en todas las partes donde fíjense como el maestro era un luchador social maestro Ramón Quiñones Sosa entonces estas son sus palabras escuelas con su bandera rojinegra y guardias de maestros las 24 horas del día estamos entonces ya identificando que el profesor Ramón Quiñones Sosa tenía características muy especiales la de líder líder positivo vamos a ir a unos mensajes vamos a hablar con Heriberto Jaramillo nos está haciendo señas de que quiere ir a algunos mensajes y volvemos en este por si no lo sabías era un programa de radio tecnológico maestro Ramón Quiñones vamos a el radio es así es exigente claro que sí entonces vamos a platicar ahora del trabajo de magisterio para usted que ha representado pues el hecho yo creo que la influencia de mi maestro tuvo mucho que ver en todo sobre todo en la forma de trabajar uno se necesita entregarse completamente y así lo hice yo cuando se requirió yo recuerdo por ejemplo en medicali ahí fíjese yo era el maestro de dos grupos al mismo tiempo el director de la escuela el conserje el chofer del camión escolar fíjense lo que estamos escuchando el maestro Ramón Quiñones Sosa era mil usos en la escuela era maestro era el chofer era el conserje era etcétera etcétera gestor de combustible y todo eso el mecánico ¿verdad? a pequeños arreglos que necesitaba claro todo eso con un sueldito de 300 pesos mensuales bien eso significa que debe ser uno verdaderamente una persona 100% entregada no a su trabajo sino al servicio de la comunidad es más más noble más grande eso así lo siento yo y estoy muy satisfecho de haberlo hecho pero vamos a hablar en en semántica un poco para para llegar a estas palabras que nos acaba de dar el maestro por ejemplo el que trabaja la plastilina el artista está moldeando está moldeando la plastilina la está moviendo y después termina una figura fabulosa el arte así es el pintor inicia con líneas y hace una obra de arte el maestro así lo hace también sí es desde luego muy diferente al otro no porque se trata de seres humanos en estado de desarrollo y cuando uno lo recibe ya sea en el primer grado para venir a empezar a aprender a asimilar pues las enseñanzas que el aspecto académico les tiene de acuerdo con el grado les tiene preparadas ver que aquellos niños se van transformando en su modo de ser van adquiriendo conocimientos cuando los practican andan ya escribiendo los ve uno que de no saber ni siquiera tomar el lápiz aprenden a hacerlo a escribir a leer eso le hace sentir a uno grande no creo que haya otra palabra más adecuada que esa porque siente uno que ha llegado con el mensaje a donde iba dirigido luego siguen los demás grados otros niveles de la escuela primaria y nota que esa transformación es cada vez mayor más grande más profunda también es causa de de orgullo se siente uno verdaderamente orgulloso maestro ramón quiñones esta no va a ser seguramente la primera plática en este su programa por si no lo sabías le agradecemos mucho que haya venido a visitarnos y a toda su familia a sus hijos vamos a mencionarlos los nombres uno de ellos es Ramón también maestro y sus hijas pues mire hubo seis también seis hijos una maestra la mayor rosa linda guiñones 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 ella se casó temprano y abandonó el magisterio se dedicó a su hogar luego la la segunda hay de guiñones este estudió y se hizo maestra y hace poco se jubiló también ya es maestra jubilada luego vino Ramón el tercero de la familia él y Eduardo su hermano fueron los dos hombres de la familia ellos estudiaron en el Politécnico Nacional en la Ciudad de México Ramón es ingeniero químico y también es licenciado en comercio internacional o algo por el estilo creo Eduardo es ingeniero electromecánico ¿verdad? y luego la la otra hija Marta también fue maestra y ya está jubilada estudió Omar Fronteriza y por último Guadalupe la última Guadalupe Quiñones Saucedo estudió medicina aquí precisamente en la universidad es doctora y que usted se sorprende al ver esta escuela estas instalaciones claro no es para mí es algo fantástico porque nada menos ahorita hacía unos años que no venía y me perdí no supe ni por dónde llegar al estacionamiento B era el que el señor Saldana me había dicho que había que llegar me asombré por enésima vez de la grandeza de estas instalaciones le agradecemos mucho y para nosotros ha sido un privilegio tenerlo aquí en este su programa para el maestro Ramón Quiñones Sosa muchas gracias gracias a ustedes por invitar de esta manera nosotros estamos muy agradecidos con quienes se han hecho presentes también en este momento porque también tenemos algo especial para ustedes en este programa y queremos compartir estas palabras de otro extraordinario amigo nuestro que es nada más y nada menos que don Jesús Sánchez Espinosa Jesús Sánchez Espinosa es el autor del más importante libro que yo recomiendo para que ustedes conozcan Tijuana se llama Recuerdos de Sánchez Espinosa y esta es una de sus interesantes ayudas intelectuales para entender lo que es Tijuana La primera impresión de ese momento Le voy a leer del libro de Don Laureano Sánchez Gallego que fue el maestro español la impresión que tuvo él con respecto a nosotros quiero que salude a los primeros alumnos que van a llegar de Mexicali de Plenada y de otras partes le dijo el director al ingeniero al señor Sánchez Gallegos entonces le dijo conforme señor director dígale que esto no es una cárcel claro que no es una cárcel que no es una correccional naturalmente que no es ninguna correccional que aquí no haya calabozo ni celdas de castigo ni tormenta pero como estos angelitos que vienen del valle de Mexicali van a pensar en semejantes barbaridades por si acaso dígalo quizá no las piensen los ángeles y las propalen los demonios entendido había anochecido ya entre la fronda del parque se zaguearon dos cosos dos conos de luz y apareció el camión escolar Arias la Caguama así lo habían bautizado los alumnos ya larga ancha amarilla pesadota no faltaba más que el mar y los peces del vientre de aquella jaula con ruedas salieron revoloteando 50 muchachos que venían de Mexicali entre ellos usted entre ellos yo venía cada rostro era una emoción una interrogante vendría entre ellos algún futuro presidente de la república vendría algún genio portentoso donde se estaba incubando la grandeza de México vaya usted adivinar el futuro de estos muchachos detrás de un jumento y amasando barro para el telar de una alfarería andaba un chiquillo que después se llamó Demóstenes y rigió los destinos de la Grecia antigua de la gracia grande junto a un camino guardando puercos estaba un zagal que más tarde se pedió sexto quinto un papa sexto quinto bajo la lámpara de la catedral de Amberes se estudiaba todas las noches sus lecciones un estudiante supista que andando el tiempo que andando el tiempo se llamó llamó de tú a Carlos V mientras éste llamaba aquel su santidad Adriano cuarto en una calle de Alcalá de Henares España un estudiante descalzo pedía de limosna unos zapatos viejos para pagarlos cuando terminara su carrera y los pagó llamándose cardenal se liceó al subispo de Toledo vaya usted a adivinar dijo el maestro en qué tierra cayó la cimiento preciosa que tiró a voleo la vida blanco derecho de frente marchen dijo el perfecto y los zapatos empezaron a desfilar sobre el cemento de las avenidas taconean los entalchados zapatos de los nuevos huéspedes las filas culebrearon de las sombras de las arboledas unos momentos más tarde bajo los focos ilumbradores del refectorio los chamacos cenaban y cuchillaban y espiaban yo les dije los de la cárcel los de la correcional los del calabozo y ellos se miraban y cuchillaban y espiaban aplaudieron al final creo que no las manos se juntaron el sonido se oyó pero creo que aplaudieron pero el saldía el salón sonaba frío indiscutiblemente las almas de los ángeles pueden los demonios sembrar el frío del despeje y hasta el odio al cielo así cuenta la historia que perdió una batalla el dios de los ejércitos los muchachos se fueron al dormitorio pasaban delante de mí de nosotros cuchillando espiando se presentía la batalla esperemosla y la batalla llegó muy pronto con mi primera lección bien fíjense ustedes queridas amigas queridos amigos lo que acabamos de escuchar en esta última parte en estos últimos minutos de un rico café con saldaña es el programa 89 fueron las palabras del ingeniero Jesús Sánchez Espinoza que llegando de 16 años de Mexicali iba a ser parte importante del instituto técnico industrial de agua caliente él fue don Jesús Sánchez el primer presidente de la sociedad de alumnos de ese instituto y Laureano Sánchez Gallegos escribió un libro que le dedica a don Jesús Sánchez Gallegos a Sánchez Espinoza y esa es una de las efemérides más importantes de nuestra ciudad 1 de septiembre de 1939 ese grupo de alumnos a la vez y al paso del tiempo van a ser los que hacen posible que Tijuana y Baja California tenga universidad tenga educación superior etcétera etcétera y de esa manera este programa agradece mucho su presencia agradece que ustedes hayan disfrutado de esas dos extraordinarias personalidades el maestro Ramón Quillones Sosa 83 años tenía cuando lo entrevisté el ingeniero Jesús Sánchez que era parte importante de mi programa por si no lo sabías etcétera etcétera también tenía ochenta y tantos años espero que el día de hoy hayan disfrutado en este mes patrio de nuestra presencia y les haya servido los digo les recomiendo que sigan disfrutando la vida y que agradezcan a cada una de las personas que hacen posible que estemos en bienestar muchas gracias hasta mañana gracias